¡Aplausos! Buenas noches, buenas tardes y bienvenidos al Teatro Cánova y al espectáculo de música clásica en familia. Bien, dejen sus móviles, olvídense de sus problemas, siéntense las butacas tranquilamente, relájense y disfruten con nosotros. Hemos preparado un programa, un menú de dotación con diferentes platos exquisitos, para que toda la familia se sienta representada en las piezas. Vamos a convertir este auditorio en un club de jazz, en una auditoria de conciertos, una sala de cine, un teatro de musicales, un estadio de fútbol, un teatro de ópera y una sala de variedades. Empezamos con música de Mozart y acabamos con música española. Los técnicos de sonido y de escenografía han hecho un trabajo fantástico y los músicos están deseando, deseando ya de hacer música para ustedes. ¿Están preparados? ¡Sí! Pues empezamos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Siguiente pieza del musical de Rey León. Can you feel the love tonight? Espero que les guste. Gracias. 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 Un gran tema para el más pequeño de la película Coco. Recuérdame. Espero que os guste. Le ha gustado. Eso le ha gustado. Gracias. 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 A ver si podemos hacer algo juntos. Nunca nosotras. Uy. Sí. Sí. Me suena su cara de algo, pero no sé dónde ponerla. No sé dónde ponerla. Pues si no le importa, ¿quiere tocar con nosotros? Sí. Pues sitúese por aquí y le vamos dando la entrada. Usted no sabrá, pero se la vamos a nosotros. Sí. Venga. Pues el valet para el papel de lija deliroliándose, espero que le guste. Gracias. 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 ¡Un, dos, tres y! Gracias. 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 Ana pieza de jazz, vamos a convertir en una sala de jazz. Una pieza de Duke Ayrton que se llama Iron Man of Swift, pero no lo he visto. ¡Gracias! 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 Yo continuo haciendo una pieza que en febrero ha sido muy celebrada, Día de los enamorados, el tango por una cabeza de Carlos Garde. Hay un detalle que quiere hacer la posición de segundo, una flor... Bueno, ahí van a ser los solistas de esta obra de Carlos Garde. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece el thriller de Michael Jackson? Ahí va, gracias. 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 Gracias.